¿Hasta cuándo me vas a tomar por boludo? Es un mambo tuyo, Valentino. Un mambo mío a las pelotas. ¿Ahora me tomás a mí de loquito? Y bueno, vos lo dijiste solo. ¿Qué está diciendo? ¿A vos qué te pasa, Salame? ¿Cuál es el problema? ¿Estás todo el tiempo con mi novia? ¿Cuál es la onda, loco? ¿Cuál es? Lucas, se puede decirle vos. No, que no se va. Que se quede. Que hable, que explique. ¿Entendés? Que explique. Pues yo lo vi que te quería dar un beso. Ah, no, no. A ver, pará, pará, pará. Porque ¿qué es lo que viste? ¿Qué es lo que viste? Y vos mirá, si yo le quería dar un beso, ella se lo daba. No te tengo que pedir permiso a vos, flaco. No te tengo que pedir nada. ¿Qué está diciendo este Salame? ¿Qué está diciendo este Salame? ¿Vos querés que te mate? No puedo creer que yo te mate. Me haces calentar, loco. Me haces calentar. Te voy a partir la delaza por la cabeza. Te voy a romper la cabeza, loco. Dejáme de coche y lo suelto. Perdón, cualquiera. Voy a decir la manza, loco. Perdón. Perdóname, no quiero. Perdón. Perdóname, ¿ves que yo me puedo rescatar? ¿Me puedo rescatar? ¿Ves que me puedo sosegar cuando quiero? Está bien, ¿podemos ir a hablar de otro lado? ¿Hablar? ¿Hablar de qué? Lo que me... Lo que me está pasando a mí. ¿Cuál es lo que me estás queriendo decir es que querés terminar conmigo? No, es un tiempo nada más. Un tiempo y vemos, ¿sí? Esto es por todo, por Lucas Mayorga, ¿no? No, 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 nada que ver, no. Esto es algo entre nosotros. Nada que ver. ¿En serio me querés dejar? O sea, estamos hablando en serio, no me estás tomando el pelo, ¿no? No sé. Sí, eh... Nada, es que nosotros venimos de novios hace mucho tiempo, de los 14 años que estamos de novios. Y crecimos diferente, ¿viste? No sé, no... Nada, me parece que no está funcionando esto. Yo lo que sé es que yo te vivo proponiendo cosas, hacer programas y vos nunca nada, no querés hacer nada. Sí, sí, ya sé, pero... Es que es demasiado, es demasiado para mí. Estás todo el tiempo pendiente de mí, vos no haces nada y la verdad es que... Nada, no, no sé, necesito un tiempo. Bueno, vas a tener tu tiempo, yo te voy a dejar tranquila, ¿todo bien? No te enojes, por favor. No, no, no me enojo. Te estoy diciendo lo que siento. Te voy a dejar tranquila, te respeto y respeto tus decisiones, pero ¿sabes una cosa? Que si yo te veo de vuelta con... con ese pibe, se te va a poder ir todo. A vos y a... Dale lo que piden, que no los quiero escuchar más. Vamos a tomar bien. Hola, ¿se puede saber qué pasa acá? Ay, esa cara. Dicen que venían dos chicos por la calle y uno le dice el otro. No es que para chistes. Bajá enseguida que va a estar la cena. No voy a cenar. ¿Qué haces? Me acabo pensando en vos. ¿Qué estabas haciendo? Ah, tocando la guitarra un rato. Ay, ¿en serio tocás? Me muero, no sabía. Qué lindo. Sí, tampoco. Igual es que toco tanto, no soy un súper dotado, ¿viste? Ya, re loco lo doy, ¿o no? Bah, qué sé yo. Yo no estoy acostumbrada a besar a un chico así. En realidad no te pienses que lo hago con cualquiera porque con vos nada más. Qué sé yo. Con vos pienso que es diferente. Vos sos diferente. No sé. No sé. Diferente con onda. No sé de qué manera sos diferente, pero... Nada. ¿Vos qué sentís? Eh... Eh, perdóname, pero te tengo que dejar. Oh, qué arrojón. Bueno, dale. Un beso. Eh, sí, pase, pase. Adelante. ¿Quién es? Hola, Labu. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Qué pasa, cucuruchito? ¿Qué pasa que no venís a cenar? No, no, no. Tengo mucha... Mucho hambre. Tengo un nudo acá. Acá. ¿A dónde tenés el nudo? Mostrame dónde tenés el nudo. Claro, listo. Eso es emoción. Vos sabés que eso es emoción, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa? ¿Te anda pasando algo? No me pongas esa cara, cucurucho, con lo lindo que sos. No te das cuenta. Mirá lo lindo que sos. No tenés que sufrir vos. Por nada tenés que sufrir. ¿Eh? Sos un rompecorazones. ¿Qué tenés que sufrir? ¿Por alguna chica estás sufriendo? ¿Qué te...? No, quédate tranquila, eso se me va a pasar, de verdad. No sé qué puedo hacer para alegrarte un poco, para levantarte un poco el ánimo. ¿Un sándwich de matambre? No, no tengo ánimo. Es casero el matambre. No, te agradezco, pero no, de verdad. ¿Por qué no querés comer? ¿Estabas tocando la guitarra? Bueno, tócame algo. Dale. Tócame algo a mí. A ver, algo que estás sacando, no sé. Dale, vos sabés que yo cada vez que me enamoré fue porque me cantaron. Ay, me encanta cuando tocas la guitarra y ensayás y ensayás y ensayás. Porque eso quiere decir que algún día te va a salir bien. Qué mal he hecho. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo con lo que decís aquí, ¿eh? Paremos un poquito la moto porque estás hablando de mi hijo. Yo puedo ser el padre, puedo decir todo lo que quiera, pero otro no, ¿eh? Yo digo que no hay que me cansar de que son cosas de... Perfectamente lo que estás pensando vos, Rafa. Yo sé perfectamente. Decí, sacá, sacá toda la mierda que tenés, sacá. Poné acá en la mesa. Decí lo que opinás. Y yo sé perfectamente que vos no te bancás de yerno a mi hijo. Decílo. Poné acá los huevos y decílo. ¿De qué yerno me estás hablando? Son chicos jóvenes que tienen toda una vida por delante. Estás hablando como si tuvieran 55 años. Y son jóvenes. Perdón. A Valentino lo queremos muchísimo. De verdad. Una barbaridad. Somos amigos, somos como hermanos. Nosotros no nos vamos a pelear por tremenda boludez. Por favor. No, no nos estamos peleando. Estamos hablando fuerte. Estamos intercambiando opinión. Aparte, gordo, vos te estás diciendo la mierda con la discusión. No me estoy diciendo la mierda. Estamos diciendo la verdad. Estamos sacando los tapitos del sol. Es lo que decimos siempre. Es que es una peluca con gorra y no se le ve la cara. Entonces cuando vos mirás al pibe... Dale, dale. Seguís tirando mierda. Seguís desparromando mierda para todos lados. Seguís, seguís, dale. Yo te conozco perfecto. Te conozco perfecto. ¿Cuántas veces te cubrí? Yo te cubro siempre a vos, querido. Yo te cubro siempre. Me haces calentar, hermano. A vos te chupas un huevo que mi hijo la pase con el trate. Ya te voy a agarrar cagando y sin papel. Y la papa me la llevo porque la ataje yo. Mierda. Anda a tu casa a ver si se te pasa un poco. Alterado. ¿De qué te cubre el gordo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué? De nada, mi amor. No me tiene que cubrir de nada. ¿Vos viste cómo se puso? Es una locura. Yo no lo puedo creer. Un día nos va a dar un disgusto. Se le va a explotar el corazón y vamos a tener que salir corriendo al hospital. Cierro la puerta porque no quiero que vuelva. Así no se puede más, mi padre. ¿Qué te está pasando, hija? Los escuché anoche hablando con el papá de Valentino. Es cualquiera que estén hablando de mi vida, papá. ¿Qué tienen que estar hablando? Bueno, también los tenés que entender. Son los padres, sí. No entienden nada. No tenemos más cinco años. ¿Qué tienen que estar hablando, papá? Hija, somos amigos de hace mucho tiempo. Hemos criado a los hijos toda la vida. Tenemos la confianza necesaria para decirnos cualquier cosa. Ok, hablen. Hablen, pero a mí me dejan al margen. Vos sabés que yo te amo, que yo te adoro y que estoy con vos en cualquier decisión que vos tengas que tomar. Yo te acompaño. ¿Qué querés decir, papá? ¿Qué querés que intercambiamos figuritas? ¿Podés dejar de clavarme puñales, hija? Está todo bien, está todo bien. Solamente que no te vi muy bien estos días y bueno, nada, me parece que yo también tengo derecho a saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Estoy bien, estoy bien. Ey, 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 escúchame, vos, todo dormido. Los zapatos. ¿No te pusiste los zapatos? Yo me parecía que me faltaba algo. ¿Mamá? Mamá se fue a lo de él, no sé, a pedirle qué, así que yo lo voy a llevar al colegio. Apurate, apurate. ¿Por qué tenés tiempo libre? No entiendo, ¿no estaba todo bien con mi primo o hay algo que no me contaste? A ver, no es que estábamos mal, pero medio que se desgastó la relación, viste, venimos hace mucho tiempo juntos. ¿Pero qué te agarro así de repente? No, no, de repente no, no. A ver, veníamos discutiendo mucho y no sé. Pero ustedes discutían siempre, palomón. Por eso misma, vos, me cansé, me cansé. Sí, igualmente hay algo que no entiendo. No sé, yo a vos te cuento todo. ¿Sos mi mejor amigo o no? Sí. Que no me hayas contado nada, se me hace raro. No sé, no sé, no sé. Perdón, no, no, no encontré el momento, viste, no sé. ¿Vamos? Vamos. Ey, Paloma. Hola. ¿Estás bien? No, no tengo muchas ganas de hablar, estoy con varios quilombos. Sí, me imagino. Mirá, yo no soy el mejor para resolver quilombos, ¿no? Pero me doy cuenta de algunas cosas. ¿Te peleaste con tu novio? No, es más mi novio. ¿Qué haces? ¿Te peleaste con tu novio? Sí, me peleé con mi novio. Pero... No sé por qué me ríe. No, definitivamente te peleaste con tu novio. No sé si definitivamente, pero no estoy más con él. ¿Me quedes rey? No es graciosa. No, 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 ya sé que no es gracioso, pero... No sé, es inevitable sonreír. Es la mejor noticia que me dieron desde que llegué al barrio. No la niña. No me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas.